Hola a todos y bienvenidos de vuelta a un nuevo video canal, estamos aquí una vez más en un gameplay de Minecraft sobre el 1.7.2, mundo patrón, episodio número 33, segundo episodio. ¿Y por qué? Bueno, pues porque el episodio que grabé ayer intenté subirlo a YouTube y tal, y no me dejó, y no tengo ni idea de por qué. Este, quizás sea por el tiempo, así que esto lo voy a grabar, no sé, de unos 15 minutos y tal. Y no porque tenga restricciones, porque si tuviera alguna restricción con YouTube, pues, este, perdería el partner y tal. Le quito esto por aquí, lo tomo de nuevo por acá. Pongo esto por aquí. 06, 28, 24. No, no, 48, 24. Sí, sí, sí. 48, 24. Vale. Ahí está. Esto es necesario ponerlo, eh. Ok. Imagínese. Yo podría tomarme una foto así. No, no, no. Podría tomarme una foto aquí arriba. Ajá. Ahí está. Ahí está. No, no. Vale, vale, vale. Este, se supone que yo aquí tenía más... Bueno, pues, no sé por qué aquí no hay cristal. En eso lo veré después. Vale, en el episodio de hoy lo que voy a hacer va a ser... Lo que voy a hacer va a ser, eh. Ay, vaya jose de palabras. Este, ir a explorar y tal. En el episodio pasado lo que estuve haciendo fue viéndolo de los cultivos y tal. Miren, qué genial. Es que se ve súper, súper guay. Este, pero, pero, pues, igual lo grabé y al final no se pudo subirlo. Intenté subir dos veces hacia YouTube y no me dejó y tal, así que. Este, le estaba preguntando a Brenda que, 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 que sí que le parecería bien que hiciera. Y me dijo, esto, esto, se me hace medio extraño. Y me dijo que podía, pues, ir a explorar y tal. Y, pues, hizo una buena idea porque es que hay algunos jungles del mapa que no conozco. Como, por ejemplo, a ver, conozco hacia allá porque allá fue donde fui buscando vacasetas. Y conozco hacia allá, eh, al lado de... Bueno, pensé que no tenía armadura. Al lado del pueblo porque ahí fue donde encontré a los caballos, pero, pero, este, hacia allá no conozco. Hacia allá, conozco más o menos porque ahí también estuve buscando para hacer mi casa y al final la hice ahí. El único lugar que no conozco sería hacia allá. Así que, voy a salir aquí justo por, por el puente y tal. Y, pues, nada. A ver qué encuentro. Estaría súper genial encontrarme una dungeon y tal. Este, otro pueblo. Sí, sí, sí. Porque, eh, mientras buscaba a las vacasetas me encontré un, un templo de estos. Este, del desierto y tal. Pero, pero realmente no tenía nada importante. Sí, súper triste. Vamos por aquí. Ah, y para el viaje, pues, eh, realmente voy bastante ligero. Solo traigo opciones de velocidad. Este, la asada no sé por qué me la traje. La, pues, las herramientas útiles. Un pan, papas y seis manzanas doradas por si se complica todo. Por si estoy a punto de morir y tal. A ver, es que yo quiero morir, pero tampoco lejos porque imagínense que voy a responder, pues, aquí en mi casa y tal. Y para volver al lugar, ah, eso, eso va a ser súper difícil. Igual podría ir, estoy matando vacas en el camino. Sin aspecto, en la verdad, sí. Vale. Hay ovejitas. Que mal que en esta versión son inútiles. O sea, solo dan lana y en la 1.8 ya dan, este, comida. Aunque comida voy, voy, voy sobrado, pero eso es, solo por si acaso. Porque digo, a ver, ¿a quién no le gusta una buena merienda con pan? Con, este, papas y con un bistec. Eh, es como, no sé, una comida completa, una guarnición y tal. Bisteccito, patatitas, y le puedo extraer un pan. De hecho, podría haber hecho una tarta. Pero nada, no importa, no importa. Pese acá. Ah, tendría que ir en diagonal, para ver si encuentro algo por acá y algo por acá. Vale, este, yo voy a pasar de las vacas porque. Este, este, hombre, ¿dónde? Vale, sí, voy a pasar de las vacas porque si no voy a, eh, voy a durar todo el episodio matando vacas y tal. Y también estaría bien eso de explorar porque quizás encuentre otra mina. O sea, porque la mina que tengo justo abajo de casa pues ya está como que muy, eh, muy, muy sobre explotada. Así son los recursos. A ver si se acaban. Que genial se ve la boca. Creo que estoy llegando a una zona que va a ser Taiga. Y no quiero ir a la Taiga. A la Taiga mola por, pues más que nada por los, por los lobitos y tal, pero, pero, no sé. Me divierte. Bueno, también, este, esto me molesta cuando, cuando está lleno de bosque. Porque es como que absorbe mi velocidad, mi visibilidad y mi velocidad también. La quito sobre aquí. Sigo explorando. Ah, por cierto, este, lo dije en un vlog el día de ayer. Este, este, ya tengo, pues el móvil que había dicho que iba a ir a, a, a por ahí y tal. Y la verdad que está bastante genial porque además de, de que es súper barato para el plan que me dan. Que son, pues internet ilimitado de seis mil minutos y seiscientos mensajes. Este, por cincuenta valores también, eh, le dura bastante la batería. De hecho, justo ayer empecé a usarlo a las nueve de la mañana que fue a la hora que salí. De casa. Eh, estoy usando todo el día de 4G. Este, pues ya llegué como a las once. Le hablé a Bren a las doce. Eh, colgué a Bren a las siete. Todo esto sin cargarlo, ¿vale? Y con 4G. Y ahorita justo a las once de la mañana fue cuando se me acabó la batería. O sea, ni siquiera cuando estuve hablando siete horas seguidas. Este, eh, me vino este mensaje de siempre de batería baja y tal. Es que está súper genial porque tiene tres mil quinientos miliamperios la batería. Ah, está súper bueno. Miren por acá, solo estoy encontrando, este, llanura. No, no, no. Vaca, tú lo vas a apagar porque es la oveja negra. Le dije vaca. Sí, es que con las ovejas yo traigo algo. Oh, sueno como que aquí abajo hay algo de zombies. Esa es una mina. Vale, vale, vale. Quizás vuelva esta. O quizás no. A ver, tengo el waypoint. Vale. Voy a poner. Mira. Listo. Ajá. Vale, sigo. Tadadadadadadada. Con esto por aquí. Y va así allá. Allá hay taiga. No, no, no. Es que no quiero ir a taiga porque. Pues no sé Realmente no tengo ni idea Me gustaría encontrarme una selva A ver si consigo Una dungeon y tal Una dungeon toda guapa De esta Pues de la selva y tal Diamante no quiero conseguir Realmente porque diamante tengo mucho Solo Por encontrar algo nuevo Porque ya se está volviendo un poquito aburrido Esto de explorar y más que nada Esa es la razón por la que siempre La estoy construyendo Es que yo soy más constructor que otra cosa Pensé que Pensé que esto me conducía a algo Guay, pero no Vale Eso por aquí Casi se me ha caído la poción de velocidad Este sí No sé si terminé de decirlo Pero que se hablaba de que en el primer episodio Este declare como enemigas En el tercer episodio Declaré como enemigas a las ovejas Porque son ovejas arquerosas No sé por favor O sea calamar Dije por favor A ver Calamar Los calamanes molen ¿Por qué? Porque tienen la cara de tonto Siempre Debería haberme traído Sí, sí No me la traje Una cama Este No porque Me pueda pasar algo de la noche Sino más que nada Por No me digas que llegue A esto No, no puede ser Este más que nada Por la oscuridad de la noche Aunque de hecho Podría matar a alguna oveja Que me encuentre Y tal Y hacerme la cama No hay ovejas Vale Ovejitas van a pillar Ahora vengo Pongo esto por aquí Esto por aquí Esto por acá Esto así Esto aquí Esto por aquí Esto así Esto por acá Esto así Esto así Esto en la cama Pongo la cama Pongo la cama por aquí Solo puedes dormir Vale, vale, vale Tiro Voy a tirar esto Por acá No, no Pero, pero No tengo que hacerle Tiro esto Y Tiro esto Ok, ahora Ya ¿Puedo dormir? No Ay, qué genial Ese del agua Con el sol y tal Así, ya ¿Puedo dormir? No Solo puedes dormir ¿Puedo dormir? Mientras podría seguir Matando vacas Hasta que tenga Un start De este De bistec Sí, porque es que Las patatitas En la vida real Molan Pero en Minecraft No tanto Porque Te regeneran la vida Pero no dura tanto Como el bistec Es un claro mensaje Es un claro mensaje Subliminal A los A los vegetarianos Ups No, no, no Por aquí no Este Debería me traer No, no, no No, no Llego Y me duermo Espero que no me aparezca Un creeper detrás Y me explote Que me ha pasado muchas veces Vale Aquí me llevo esto Tiro esto Para llevarme Tengo un H Tengo un H Tiro de vuelta A ver Que me encuentro Para allá Podría ir Pero es que No tengo un bote Bueno, de hecho Es que se pondría Un poco molesto Ah, que leches Voy a hacer un bote Una vez Este Empezado todo Tienes que acabarlo Y lo justo Sería hacer Dos botes No, no Puede ser Tres botes Que van a quitar Este espacio En el inventario Pero Pero A ver Es que los botes Este Se Se destruyen Con cualquier cosa Y tal Y es por precaución Más que nada Botes por aquí Y ahora Tiro Me tomo Esta poción Tomo esta poción Por aquí Tiro Tomo esto por aquí Y no me queda Espacio para la mesa Trabajo Es que no me gusta Nunca me ha gustado Dejar mesas de trabajo Por ahí O sea Toma la mesa No Toma la porquería ¿Eh? ¿Sabes? Hacia allá Hay que seguir Hay que seguir Se ve súper genial Animación Tengo que ir Hacia donde Este El sol El sol Bueno es que de hecho Tengo O sea Podría activar Esto del minimapa No no Es que esto sería Ya muy chetado Así que solo voy Y a ver Que me encuentro O sea Para que haya Una verdadera sorpresa Vale No 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 Oye que hay una bandada De estos Tipos Estaría genial Que en el 1.7.2 Ya estuviera Esto de las dañones acuáticas Y tal Ah yo pensé Que esto iba a ser Un superman Porque No sé Me molaría Encontrarme Con Este pez Esto es una mini Isla Vale Yo pensé Que esto ya Era la 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 Costa Que genial Todo esto Sigo 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 Ya encuentro Algo Por ahí Espero que no sea Una mini Isla Y me parece Que si lo es Venga ya O no O si 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 Otra mini Isla Y una mini Mini Isla Vale Quiero Encontrarme Algo bueno Psss Me parece Que no se me va a hacer Bueno 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 Aquí El desierto También me mola Porque aquí Me puedo Encontrar Una Esto Esto realmente No sé Por qué pasa O sea Pasa Este En los chunks Este Sobre todo Del mar Que hay Este Espacios De De aire O sea Como unas bolsas De aire Que generas Al azar No hay no Una Yo pensé que era la costa No Si Si Molaría Encontrarnos un desierto Super grande Y tal Para ver Si Si hay algún Pueblo O O O Un O un Templo Si Un templo Un templo Sería La clave Son las 12 Con 5 Y estoy grabando Super tarde Porque A ver Se supone que tenía que grabar En la madrugada Pero Brenda me convenció Me dijo No 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 grabes No grabes Duérmete Te hace falta descansar Estás con las compañías Es probable Vale Vale Mmm Da 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 Si Por aquí No 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 Eso es Tu Uy Eh Eh Que generas Eso Pero Pero Eso es Todo En serio Va Acá Yo sé que tu vida es triste Porque Estás sola Ahí Así que Vas a morir Casi Para acá Para acá Para acá Anda la vecina Ponte a hablar Ponte a hablar Escucho Que ya se está quejando Esta vecina Oye vaca Vaca suertuda Ahí está Vale Y sigo de vuelta No, no, no Bueno Tendría que tomar las cosas de aquí Porque es que no me gusta desperdiciar y tal Y no me gusta que se queden No me gusta que se queden Uy Hey Que genial Justo aparecía aquí Sí Así al azar Tal Así que Por eso vengo Por esto Tarararara Ok Ajá Había una flecha En cuanto llevo 17 minutos Yo creo que aquí dejaríamos el episodio Aquí dejaríamos el episodio De hoy El episodio Este Y ya Yo creo que para el siguiente ¿Qué es eso? Ah, una cita Este Pues iríamos justo hacia allá A ver A ver A ver Que encontramos y tal Porque es que Últimamente no encontramos mucho En esta serie Y se está volviendo un poquito aburrida En cuanto a exploración En cuanto a A construcción Esto sí lo tengo Este Todo Todo calculado Vale Sí Esto sería todo Y pues Nada Nos vemos en el siguiente gameplay Hasta la próxima Adiós Adiós